La próxima semana en ABC Noticias, de gobernador a terrateniente, los ranchos de César Duarte. Los primeros indicios de una investigación periodística señalan al político chihuahuense como propietario de grandes extensiones de terrenos, la mayoría adquiridos como gobernador electo. Y más adelante, una obra estatal en materia de seguridad pública a la que se le invirtieron varias decenas de millones de pesos no podrá usarse. El gobierno federal la ha rechazado por defectuosa. La construcción no se licitó y sí representó un jugoso negocio.